...municipal y ella pues quiere hacer un aviso a toda la población. Sí, buenos días, pueblo sanmarqueño, aquí avisándole nuevamente que en el rastro municipal hay dos semovientes de color negro y creo que son de San Francisco del Valle porque ya se verificó los fierros y no es de aquí del municipio. Le rogamos a los dueños de estos semovientes que se hagan presentes a retirar sus animales y al momento de ser retirados traer su respectiva carta de venta o el fierro. Licenciada, ¿dónde exactamente están estos animales? En el rastro municipal, barrio San Juan.